Amigos de qué tal mi gente hoy nos encontramos en el muelle la caleta de chimbote aquí detrás la imponente Isla Blanca que hermoso lugar hoy te vamos a compartir una entrevista con la candidata al Congreso de la República por nuestra región Ancash Yolanda Lara Cortés quien postula por el partido Juntos por el Perú con el número 2 acompáñanos Muy bien estamos con la candidata nuestra invitada el día de hoy en qué tal mi gente cómo está gracias por habernos dado ese espacio Yolanda Lara Cortés Buen día gracias por la invitación aquí en mi tierra orgullosa de ser chimbotana y aquí frente a nuestra hermosa Isla Blanca ¿Quién es Yolanda Lara Cortés para los que no conocen por supuesto? Yolanda Lara Cortés es chimbotana de corazón nací acá esta es mi tierra con mucho orgullo chimbote Ancash estudié pedagogía posteriormente hice una licenciatura en la Universidad Nacional de Trujillo y una en posgrado en gestión y educación superior Actualmente casada tengo dos hermosos hijos y un esposo que es ingeniero ambiental también hacemos equipo muchos sueños en muchos emprendimientos y temas sociales que trabajamos en conjunto gracias a mi familia que me apoya mis vecinos y amigos, colegas que estamos siempre comprometidos en temas sociales ¿Qué le motivó o cómo nace ese sentir de querer representarnos en el Congreso de la República en nuestra región Ancash por supuesto y que de pronto a raíz de lo que se vive la problemática en esta región y bueno con la crisis política ¿Cómo fue que a usted le nace querer ocupar un corul en el Congreso de la República? Sí, desde temprana edad integré organizaciones juveniles, ambientalistas, en defensa de nuestro mar en defensa de aquel entonces como adolescente de la Universidad Nacional de Santa pues arrancamos el 1% de Estudio de Perú para su creación y estas constantes luchas al lado del magisterio desde que he sido estudiante en el pedagógico hemos participado aún siendo estudiantes de pedagógico en muchas marchas en defensa para dignificar al magisterio y en toda esta etapa de mi vida que he estado del lado de las familias enseñando en las aulas, estando en contacto con un cinto de familias conocer de cerca las necesidades de nuestra gente me ha hecho tomar la decisión de pasar de la protesta a la propuesta es momento de hacer propuestas desde otro espacio a favor de los derechos ciudadanos ambientales de nuestra sociedad Quisiéramos conocer lo que se tiene que resaltar hoy en esta entrevista sus principales propuestas para legislar en el Congreso Básicamente como maestra, como educadora es garantizar, legislar una educación y salud de calidad no podemos permitir que la educación siga en un nivel de mediocridad nuestros jóvenes egresan de los colegios y las universidades sin un nivel científico adecuado sin una preparación adecuada porque la currícula habría que renovarla en el tema de salud no podemos permitir que los peruanos miles de peruanos y peruanas sigan muriendo miles de ancallinos sigan abandonados porque las postas médicas no están bien implementadas y los hospitales, etc. Vamos a garantizar desde el Congreso además que nuestro mar, que es el que garantice el alimento de las presentes y futuras generaciones sea defendido, no solamente de la contaminación ambiental sino también de las petroleras vamos a legislar y dar nuestra vida así es preciso para que nuestro mar sea una garantía de vida para las futuras generaciones más aún en tiempos de pandemia como estas o las que vendrán al mismo tiempo también garantizar y revisar ese contrato de CIDER Perú porque no podemos permitir que hasta el momento sigan los altos hornos apagados y miles de familias en riesgo de perder su estabilidad laboral y nuestros hermanos del campo básicamente de Ancash como Ancashina garantizar que nuestros agricultores y la agricultura familiar sea beneficiada con programas propios para ellos como capacitación un banco que les dé préstamos a bajos intereses y básicamente garantizar proyectos de riego porque el agua es el principal problema de estas zonas así como también a las mujeres y a los jóvenes garantizar sus emprendimientos en los proyectos de las pequeñas y medianas empresas que están, dicho sea de paso, emprendiendo ¿por qué? por falta de empleo y son los que generan oportunidades laborales a nuestra juventud y hay que apoyarlos desde el Congreso se puede hacer mucho por ellos y ese es mi compromiso como chimotera, como Ancashina Yolanda Lara Cortés estamos frente a esta imponente esta es una maravilla que debe conocer el mundo entero mira cómo se ve, nunca pierde ese tono, ese color frente a nuestro mar nuestra pesca, nuestros botes y que dicho sea de paso, están en espera Sí, tengo sentimientos encontrados sentimientos encontrados porque por un lado la tristeza desde que tuve conciencia como niña y que me decían que ya no hay que bañarse acá hay que ir a besique, hay que ir a tortugas porque acá ya hay mucha contaminación de las... Cuando usted fue adolescente usted vino a su primera visita a este hermoso lugar ¿de qué edad más o menos fue? Desde niña he crecido en el mar cuando ya era adolescente no podía bañarme me prohibía a mis padres bañarme en esta zona porque decían que está contaminada por las industrias por los desagües de los hospitales por los desagües de las casas es decir, estaba altamente contaminado y estaba no apta para bañistas entonces esos sentimientos encontrados que yo tengo de haber recibido de mis anteriores autoridades de mis anteriores políticos una bahía contaminada es lo que a mí me da mucha tristeza y si hasta ahora no tenemos una autoridad que se pelee por recuperar esta isla blanca por recuperar esta bahía que eso es un compromiso, un deber moral de todo Chimotano, de todo Ancachino necesitamos pues legislar para que todos estos hermanos que se dedican a la pesca garanticen el alimento para básicamente las familias es decir, promover la pesca para consumo humano directo no podemos seguir permitiendo que la anchoveta se vaya a otros países es para que se sirva de alimentos a los cerdos y a los animales mientras que en Ancach tenemos un 43% de índice de nutrición infantil crónica y eso es inconcebible por eso es que mi compromiso y de todo ciudadano y de todo político debería ser garantizar el alimento de las presentes y futuras generaciones sin importar el color político porque ese es el amor que debíamos tener por nuestra tierra más aún, doble compromiso si somos autoridades en este parque precisamente de la madre campesina que todos conocen aquí nos encontramos ya con la candidata ahora en Miraflores Alto esto fue esta es su tierra natal aquí nació, ¿verdad? así es orgullosa de ser Miraflorina de corazón este asentamiento humano Miraflores Alto muy cerca del mar me vio nacer estudié mis primeros años en el Colegio José Olalla también de Miraflores Alto soy olallina y ex-olallina y bueno orgullosa de pertenecer aquí pues también estudié en el Colegio Mundo mejor mis estudios secundarios conformé la asociación de estudiantes chimbotados la ECH formé parte de esta organización tengo aquí parte de mi vida Yolanda Lara Cortés hemos hecho una alianza en este proceso electoral conjuntos por el Perú porque tenemos coincidencias programáticas cuando usted toma la decisión nuestra candidata que nuestra candidata está trabajando es básicamente una nueva constitución porque la única forma de resolver los problemas estructurales que tiene el Perú es cambiando esta carta magna al mismo tiempo la segunda reforma agraria es la propuesta bandera dado que consideramos que el agro es una actividad estratégica no solamente para salvar la economía sino también la salud de nuestro pueblo y lo importante para el desarrollo del pueblo también es el Ministerio de Ciencia y Tecnología para elevar la calidad de la educación para que nuestros jóvenes se egresen de los colegios y las universidades con un elevado nivel académico científico y se pueda además solventar se pueda garantizar los proyectos científicos que los mismos jóvenes hacen a través de las universidades se pueda financiar estos proyectos y apoyar todas las iniciativas y emprendimientos en investigación de nuestra juventud si quisiéramos en el voto preferencial elegir a usted como congresista por Ancash ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que marcar el 11 de abril? ahora es cuando los ancashinos tienen que marcar con mucha fe juntos por el Perú y escribir el número 2 este 11 de abril Ancash tiene futuro con Yolanda Lara muy bien de esta manera nosotros llegamos a la parte final de este pequeño reportaje y esperemos que usted siga compartiendo siempre a través de nuestro programa ¿qué tal mi gente? en esta plataforma de JJ Production y también nos encuentras en YouTube muchas gracias candidata suerte para usted y esperemos pues saber los resultados y vamos también juntos a tratar de cambiar la historia de nuestra región muchas gracias muchas gracias y nos vemos en el próximo